todos sabemos que el mundo está lleno de misterios más sin embargo no sabemos en qué momento nos tocará ver uno de tantos misterios que hay en este planeta lo que va a su continuación no es un montaje no es fe no puedo creer hengar de pokemon no sé si vieron pokemon pero ese es hengar este vídeo fue enviado por uno de los usuarios los cuales tengo en mi lista lo cual asegura que no es fe tampoco es un montaje pero todos podemos apreciar que si se ve claramente la cara de un fantasma o la silueta más sin embargo muchos creemos que sea hengar uno de los pokemon en la caricatura que muchos vimos hace años entonces puede que estén entre nosotros dichos pokemones en este caso se puede apreciar bien la silueta de hengar como lo pueden ver en el vídeo todos podemos apreciar esa silueta cualquiera puede creer que es falso pero cuando comienza la grabación por la parte de adentro de su casa podemos ver que sólo existe un mueble y ciertas cosas arriba de ahí que es falso pero si no hay que ver que no hay que ver que debemos encontrar por qué será eso esto nos asegura de que probablemente sea verdad no hay que ver que no hay que ver porque aquí en nuestra realidad no hay que ver El correo del propietario del video. Yo le hice unas cuantas preguntas, pero él afirma y asegura que es real. Simplemente comentó que miró a la ventana y miró a esa silueta. Le notificó a sus amigos, a sus compañeros que estaban ahí en su reunión familiar. Y todos quedaron asombrados al ver la silueta de ese dicho fantasma. Podemos apreciar bien una similitud a Hengar. Probablemente sea una de tantas coincidencias que nos juega la vida. Por eso debemos estar atentos a cada detalle que vemos en nuestra vida. Ya que puede significar algo. O alguien que quiera tratar de comunicarse con nosotros. Pero todo esto quedaría en un misterio. Que probablemente en toda esta vida jamás terminemos de descifrar. Está más claro que no estamos solos. Y que seres de otros planetas, seres de otras dimensiones, están aquí con nosotros en este planeta Tierra. Pero aún no sabemos el por qué. Y tal parece que tratan de manifestarse poco a poco, de una u otra manera. Solo tenemos que estar preparados y no estar asustados para poderlos recibir de la manera más conveniente. Una vez más, la vida en este planeta nos asegura que no estamos solos. Esto es Videos Random con Lalo el Baby. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!